Actualmente usted está observando los trabajos que está realizando el alcalde de la Romana cuando quiere Metivier. ¿Cómo usted lo ve? ¿Tantos años tapados y bornales? Bueno, yo felicito al alcalde Eduardo Metivier por este trabajo. Es uno de los trabajos principales que hay que hacer en la Romana porque por más que se haga, si no se destapan y no se le da mantenimiento a estos simbornales que tienen tantos años de construidos pero están tapados y este es un trabajo que es primordial para que las aguas a caída al suelo romanense cuando caen esos aguaceros fuertes que sabemos que la Romana se inunda por completo. Ese es el producto de la inundación. Significa que si Eduardo Metivier parte por ahí como está haciendo eliminando estas aguas negras, destapando los simbornales y los colectores pluviales eso es el trabajo principal y de verdad lo felicito. Si esto se sigue haciendo la Romana va a cambiar y yo entiendo que las intenciones de Eduardo Query Metivier son las mejores y en este momento ese trabajo tenía mucho tiempo que ni el que lo construyó ni los que continuaron lo habían hecho. A buena hora Eduardo Query Metivier ha pensado y ha analizado que es el punto más problemático y más débil que la Romana debe tener en este momento y a él ha comenzado por ahí. De verdad que yo creo que en su primeros 100 días de gestión en el ayuntamiento cuando vaya a dar rueda de prensa y vaya a dar su primeros 10 días de trabajo como alcalde yo creo que esa es una de las obras primordiales que él va a presentar de que es un dolor de cabeza menos que la Romana va a tener y si eso se hace, las aguas cuando lleguen a la Romana inmediatamente el fluyo de las aguas se va a ver mucho mejor y el municipio, el romanense, se va a poder mover, movilizar sin ningún tipo de contrasiedad. ¿Qué es su nombre hermano? Nicanor Peña. Gracias Nicanor. Gracias hermano. Ok. Mira, ve. Mira, ve. ¡Gracias! 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 Aquí vemos el ayuntamiento el músico de la romana trabaja.